El corazón destrozado, suspirando está tu ausencia porque te amé con demencia, me niegas hoy tu calor sabrás que tras tu partida, añorándote ha vivido y olvidarte no ha podido, vuelve, vuelve mi querida por tantas penas sufridas, quiero recobrar la calma vuelve querida del alma a alegrar mi pobre vida El dulzor de aquellos versos está en mis labios grabando porque fueron embelesos de mi amante un corazón esos instantes pasados y esa evocación querida porque las horas vividas son grata recordación sabrás que tras tu partida, añorándote ha vivido y olvidarte no ha podido, vuelve, vuelve mi querida por tantas penas sufridas, quiero recobrar la calma vuelve querida del alma a alegrar mi pobre vida